Cuasar TV, las noticias en breve. En Michoacán quedó instalado el Consejo Local del Instituto Federal Electoral, con el que inician formalmente en el Estado las actividades rumbo a las elecciones federales del 2012 para la renovación de la presidencia de la República. Dicho órgano electoral será el responsable de organizar y validar los comicios en lo que corresponde al Estado de Michoacán. Por segunda semana consecutiva, el PRD y el PAN en Michoacán protagonizan una guerra verbal derivada de las acusaciones de la administración de Leonel Godoy de que la federación redujo y ha demorado las participaciones en la entidad para dañar la imagen de Silvano Orioles, candidato a la gubernatura. Esta mañana, Víctor Báez, líder PRDista, ratificó que el gobierno federal está estrangulando la economía de Michoacán y dijo le debe al Estado 441 millones de pesos. Las reliquias de Juan Pablo II llegaron a Michoacán para realizar un recorrido de cuatro días por las cinco diócesis del Estado. Ayer llegaron a Lázaro Cárdenas, después irán a Pachingán y Tacámbaro y este miércoles arribarán a Morelia para cerrar la visita el día 21 en la diócesis de Zamora. El 60% de niños que habitan en zonas urbanas de Michoacán presentan algún grado de sobrepeso u obesidad debido al sedentarismo en el que los mantiene atrapados la televisión. Reconocieron autoridades educativas al mostrar el menú oficial para niños de preescolar, primaria y secundaria, con el que se busca quitar a Michoacán el quinto lugar nacional en obesidad y sobrepeso en niños y adolescentes. Por tercera vez consecutiva, el Ayuntamiento de Morelia recibirá este viernes el Premio Nacional al Buen Gobierno, que otorga cada año el Instituto Nacional para el Federalismo y Desarrollo Municipal. El premio en el foro desde lo local, que se realizará este viernes en Hermosillo, Sonora. El servicio meteorológico pronostica para este día en Morelia temperaturas mínimas de 9 grados centígrados y máximas de 28 grados, con soledos permanentes durante la mañana, parcialmente nublado y pocas probabilidades de lluvias por la tarde-noche.